¿Necesita reparar su vehículo? Resuélvala con las tarjetas de crédito del Banco Nacional a 60 meses plazo. Banco Nacional, más cerca de usted. Corre la era de los movimientos independentistas en América Latina. Tanto en Sudamérica como en México, se libran enormes y cruentas batallas en pos de la libertad. En medio de esas dos luchas muy fuertes, la de Centroamérica casi que muchas veces internacionalmente y en textos históricos pasa casi que desapercibida porque en comparación con esas dos grandes luchas y esas dos grandes masas continentales en guerra civil, la de nosotros parece que fue incruenta y que aquí no pasó nada. Es más, suele darse por un hecho que fue una especie de acto de magia. Un 15 de septiembre hubo un Fiat Lux y fuimos independientes. Pues no es así. La noticia de la independencia de España desata una ola de documentos que viajan por toda la Capitanía General de Guatemala. Cualquiera pensaría que la noticia sería recibida con alegría, no por todos. Sobre todo porque, ¿estaba claro para nuestros antepasados lo que sucedía? Cuando llega a Cartago la noticia de la, más que la proclamación de independencia, que sí la proclama Guatemala, pero para nosotros es una propuesta apenas, donde se nos dice, declaremos los independientes y de ser así, envíen delegados para que dentro de un año tengamos una asamblea y conversemos ya entre todos los centroamericanos la independencia. Viene también la opinión de esa Diputación de León de la que hablábamos anteriormente. Y la Diputación de León lo que dice es que, habiéndose declarado independiente de España el reino de Guatemala, Guatemala está asumiendo la soberanía y que León no la reconoce. Es decir, León se reconoce independiente de España, pero se quiere independiente también de Guatemala. La noticia entonces es una, las propuestas sobre cómo lidiar con ella, dos. El problema es que solo puede prevalecer una de ellas y ambas tocaban a nuestras puertas exigiendo una decisión. Mientras el Consejo de Guatemala es, envíen delegados para formar una asamblea y conversarlo, el de León es, abstengámonos y esperemos a que se aclaren los nublados del día. La frase va a aparecer dos veces, pero esta es la primera. El 13 de octubre, cuando llega el Acta de Independencia de Guatemala, llega esa otra Acta de Independencia de León, de la que suele hablarse poco, que es la que introduce esas palabras en el imaginario colectivo nuestro. Y que hay quien dice que nos pinta mucho como costarricenses, tal vez no conozca o quiera ignorar que primero la escribieron unos nicaragüenses en León. ¡Gracias!